Compatriota, este video te va a gustar, de una vez ve dejando tu like, es un video garantizado El presidente en la mañanera le echó popó a los empresarios que pues dan dinero a Claudio X para hacer guerra sucia Uno de los empresarios es el Marti, no es el cabrón que le secuestraron y asesinaron un hijo Y aún así sigue apoyando las formas pasadas, que quiere que le quiten otro hijo, que chingo Bueno, el punto compa es que el presidente López Obrador comenzó a tirarles mierda a estos empresarios corruptos y lógicos Y de paso le tiró flores compa a la nueva revista Contralínea, las comparó con el proceso de hace varios años Compatriotas, yo les recomiendo a los de Contralínea, díganles que les mando un mensajito Es momento de subir el precio de la suscripción, o de subir el precio de la revista, o todo es gratis Es momento de cobrar, es en estos momentos cuando uno debe de cotizar su producto El presidente habló bien de tu medio, en este momento los de Contralínea deben ir al banco Pedir un préstamo grande y poner unas pinches oficinas bien chingonas, contratar equipo Y hacer pues lo que alguna vez fue proceso, que proceso en su momento, hijos de la chingada Eran la onda, hasta los priistas leían proceso, con miedo compa, hay nomás pa' que vean Compatriotas malditas, eh, ve dejando tu like Te voy a poner pues, esto que te estoy diciendo, pasó en la medianera hoy Si ves esto en Facebook, compártelo, ponlo en los comentarios Hola, estoy viendo esto en Facebook y me duele el corazón porque me rompieron el corazón Es que estás feo, güey, es nuestro problema Si ves esto en YouTube, deja tu like y comparte la liga con hasta el pinche mecánico Compatriotas, aquí dice los de Contralínea El presidente López Obrador retomó el reportaje de Contralínea Sobre el financiamiento de Estados Unidos a México, mexicanos contra la corrupción Aquí los de Contralínea, obviamente, presumiendo que Cottonhead Ahora sí que pues, conoce su medio Recordemos, hay que recordar que en la medianera Seguido va esta chica que olvidé el nombre Una chica que me recuerda a Daria ¿Se acuerdan del programa de MTV? Na, 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 na El mundo enfermo y triste que viene en televisión Ah, pues me recuerda a Daria Ah, pues esa reportera de Contralínea últimamente Pues que anda sacando buenas investigaciones Y el asunto es que cebollazos a Contralínea, ¿por qué no? Compatriotas, mi crítica a Contralínea es que son demasiado pro 4T Los medios de comunicación deben ser neutrales Por más buen gobierno que hay en este momento También hay que investigar las cosas corruptas Y yo siento que hay muchos medios Como Contralínea que se están valiendo Hacer 100% pro 4T Para pues tener un chingo de público Pero pues la neta, compas La neta, compas Yo lo veo con los youtubers Los youtubers que son 100% pro 4T Güey, se nota así Y su público ahí está Y yo que también soy 90% 4T Se nota, compas Porque cualquier crítica que hago Se emputan y yo, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Vamos, ay, esto es política, no fútbol Maldita sea, compadre Otras escuchen Deja tu like A ver si tienes ahí el reportaje de Contralínea Es una revista Que Está Sustituyendo A lo que era Proceso Que ya se volvió Un pasquín Inmundo Y ahora Esta Proceso se volvió un pasquín Inmundo Lo dijo el presidente, compas Este Sentí eso Que siento Cuando escucho Rata de dos patas De Paquita del Barrio Es como Te cayó la pedrada, ¿no? Pues eres hombre Y dices Ah, sí, somos unos miserables Y en este momento Los de Proceso Se sintieron rata de dos patas La pedrada fue para ellos Sigamos viendo Deja tu like La revista Es la que Trabaja más investigación Entonces Este es un reportaje De todo Lo que reciben Este grupo Encabezado por Claudio G. González ¿Cuánto Les ha dado El gobierno De Estados Unidos Para atacarnos? A ver si tienes La lista Pero no sólo El gobierno De Estados Unidos Sino también Magnates De El sector Empresarial Muy hipócritas Que Tiran la piedra Y esconden la mano Que el presidente Diga entre líneas Que eres un cobarde Que 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 eres un payaso Somos hombres O payasos Pues al parecer El sector Empresarial En México Son Unos Payasos Con unos Zapatotes Compa Que podrían Cruzar Este Oceanos Caminando Son unos Payasotes Compa Sigamos viendo Deja tu like Pero están financiando Este bloque En contra de nosotros Porque La mayoría De estos Personajes De Las élites Económicas Eran los Más Beneficiados En el Régimen Pasado O en los Gobiernos Anteriores En el Antiguo Régimen Eran los Que mandaban Y los Que saqueaban Impunemente De ahora Este Pues están Muy molestos Para empezar No pagaban Impuestos Estos De También Quiero agregar Disculpe Que esa Algodón También No pagaban Electricidad Recordemos Que varias Empresas Cadenas Como Oxxo Este Hacían Ahí un Truco Para no Pagar Electricidad Volad Infames Sigamos Viendo Deja tu Like Por el Dato Este Que agrega Limbia Clar Este La papelera Pues Les Condonaban Los impuestos Los de Contralínea Andan bien Volados Y no solo eso El presidente Volvió a hablar Y a tirarle su Cebollazo A los de Contralínea Aquí dice El presidente López Obrador Enlistó a los Empresarios Que financian A mexicanos Contra la Corrupción Entre ellos Alejandro Martí Antonio Del Valle Y Valentín Díaz Morodo Antonio Del Valle De jugos Del Valle Maldita sea Sí Hay que pagarle a copel Porque luego nos mandan al buro de crédito Sigamos viendo Juan Alfonso Mejía López Exdirector general De Mexicanos Primero Sinaloa Aquí está también Sinépolis Estos son Ramírez De Michoacán ¿Cuál? Ah sí Estos de Pisa Eran los consentidos Y siguen siendo En algunos estados Son los que venden Los medicamentos Sí Las fundaciones Que están financiando Pero No les ayuda A los conservadores Imagínense Un Dirigente Como Claudio Equis González Con esas expresiones No les ayuda Para nada Eso Este Una Oposición Muy Ramplona Compatriotas No cabe duda Que los de Contralíneas Van a salir todos Con un moñito Ya en las fotos Con corbatita Porque el presidente Les echó muy buenas flores Compatriotas Ustedes ¿Qué de modos opinan? El presidente Diciendo Poniendo las cosas Como son Este Empresarios Que uno no entiende ¿Qué quieren? Que siga habiendo Delincuencia Secuestros Malditos empresarios No los entiendo ¿Qué dice Twitter Compas? Este A lo mejor hay fútbol Estrending Topic Sedena Porque andan inventando Un departamento Allá al Al Crescencio Hijo de la chingada A ver Miren Aquí está Estrending Topic Sedena Porque según eso Crescencio Tiene lujos Y la chingada Compatriotas Este Fake news Fake news Asquerosas Trending Topic Feliz martes Chivas Es Trending Topic Luis Miguel Es Trending Topic Número uno Por sus pinches Boletos caros Difíciles de conseguir Ahí creo que A pagarlos A 37 meses Sin interés Es una cosa Ridícula Este Ahí Ahora sí que Exprimiendo El bolsillo Del mexicano De ese pinche Ahora sí que El sol compa El sol los va a dejar Secos cabrón Compadras Comparte este video En la descripción México inexplicable Suscríbete Ayer hubo nuevos videos También hoy Así que compa También está México Embriagable Suscríbete A esos proyectos De una vez Infeliz O infeliza Ahora sí Siempre a la izquierda Checa los videos de ayer